Dale. ¿Por qué no van a quitarlo? ¿O bajo orden de quién vienen? No quiero nada. La chiquita que lo levanta. Que lo levanten. Oye, hijo. ¿Cómo van a levantar? No, 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 no. A ver, levante. Están encabronando y vamos a encuerar a uno de ustedes. Yo creo que ya estamos hasta la madre. ¿Dónde nos van a quitar? ¿No quieres sacar nada más? Pues respeta a la gente. 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 Se ensaya porque son mujeres. Se ensaya porque son mujeres. Se ensaya porque son mujeres. Y aparte de que hayles. ¡Abre a la que le está soñando esta oferta! ¡Date cuenta! Se ensaya porque son mujeres. ¡Vete cariño a la gente lo chingó! ¡Guárguense! 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 Gracias.